Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a una edición más de Coaching Golf Radio y Televisión en su formato Sporting Golf, que ya no sé si es el 210 y el número de programas de Coaching Golf 660, más o menos debe andar por ahí. Y estoy acompañado por tres golfistas profesionales, a ver si se me pega algo. Esto siempre es bueno. La familia, buen día al completo en el mundo del golf. Voy a empezar por tu padre, Alfonso. José María, buen día. Y Alfonso, buen día. ¿Qué tal estáis? Bien, muy bien. Aquí encerrado, pero bien. Aguantadísimo, ¿no? Aguantando. Sí, sí. Y un tradicional compañero en estas líneas, que es José Miguel Fernández. ¿Qué tal estás? Pues nada, muy bien. Aquí encantadito de volver. Bueno, estamos, José Miguel, en Pozo Blanco. Vosotros estáis... La familia, buen día, está en Alicante, ¿no? En Pilar de la Hora, sí. En Pilar de la Hora. Sí, efectivamente. Y yo en Guadalajara, como siempre. Oye, ¿cómo se está viviendo en Alicante? Teniendo un campo de golf cerca, una temperatura estupenda, una playa, un... Y teniendo que estar en casa. Que siempre se está bien, pero que no es lo mismo, ¿no? Pues pasa muy diferente. Pues estás todo el día por ahí por la calle, dando clases, jugando y estar aquí encerrado. Pues la verdad que un poco... Falta, falta aire. Acostumbrado a tener, yo qué sé, ocho campos a diez minutos y levantarte allí a cualquier campo que quieras y ahora no poder hacerlo, pues es complicado. Pero bueno, bien. Bueno, yo te veo en Instagram que estás practicando en el garaje, practicando en cualquier sitio. La primera semana no pudimos... O sea, no entrené la primera o primera o una y media, por lo menos. Diez días, sí. Y mirando por internet para comprar una red y todo eso, estaban todas fundidas. Y dijimos, ¿y por qué no ponemos una sábana y no sé qué? Y la atamos al principio con hilo de pescar, pero cuando nos calentamos un poco y le dábamos más fuerte, lo partíamos solo hilo. Y ahora ahí, ahora lo hemos puesto con hilo gordo. Sí, con hilo así para lo más gordo y le aguanta bastante. Y ahora aguanta. Tres sábanas rotas, pero bien. Tres sábanas rotas. ¿Le dais los dos o qué? Sí, la ponemos así doble y pasa una bola, la rompe, la ponemos a doblar y bueno, y va aguantando. Aquí todo el mundo está haciendo lo que puede para conseguir hacer lo suyo, lo que le gusta, ¿verdad? Aunque las cosas que nos gustan a todos han desaparecido, porque es curioso. Entonces, estáis diciendo que han desaparecido las redes, que no hay manera de encontrarlas en ningún lado, claro. No, 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 que va. Por ejemplo, en Amazon o en el de Carlón o lo que sea, es que están todas a la botada. Y las que están, se las traen para finales de abril o principios de junio o así. Y digo, entre que vienen, yo no entreno a una. Digo, con gran apaño. Bueno, ¿cómo lo estáis llevando eso del entrenamiento así, como me estáis diciendo? Y ¿cómo veis el tema de los campos de golf? Porque están hablando de que, no sé, de verdad, estuvimos José con Pablo Mansilla, que lo conocéis sobradamente, el presidente de la Federación Andaluza. Andrés Sánchez de Atalaya hace unos días, Alfonso García Heredia y Alfredo García Heredia. Y esto, no sé, se habla de la fecha del 15 de junio, como muy bonita, para empezar la gente a jugar al golf. ¿Cómo lo veis eso? ¿Vais a tener swing? ¿Vamos a tener que buscarlo en algún sitio? Yo he dejado el 36, como siempre. Pues, no lo sé. Nosotros teníamos un cercudo ahí de las sombras que tenía antes, una metálica. Y la verdad es que ahí podemos tirar bolas. Pero que eso que no se ve volar, la sientes bien, pero no sabes más o menos cómo va. Claro. Y bueno, tenemos ahí, de vez en cuando rebota alguna. Sí, alguna rebota, pero bien. Intentando, mi padre me ve de vez en cuando, yo lo veo a él de vez en cuando, pero es que es complicado porque se tira una hora tirando bolas en la red y yo creo que es como cuatro horas en un campo de prácticas normal. O sea, es psicológicamente aplastante, yo creo. Sí, me gusta cómo lo hace, pero eso no sabes. El swing está muy bien, muy bonito, pero la bola no la vemos. No la ves volar, entonces es complicado. Pero bueno, poco a poco. Y haciendo muchas gimnasias. Gimnasia sí, hace bastante. Todos los días. Y ya esta semana he empezado a hacer por la mañana y por la tarde. Porque tuve una lesión a principios de año en la pierna. Y no por culpa de ella, sino por culpa de otra gente. Pero me tiré un mes y pico sin poder hacer casi nada y ahora estoy perfecto. Y ahora, pues, a retomar día por la mañana y por la noche, o sea, por la mañana y por la tarde de gimnasio y lo que se pueda de entrenar. O sea, que bien. Oye, esto, ¿y cómo es eso de...? ¿Quién te iba a decir a ti, Alfonso, verdad? Y a José María también. Bueno, nosotros nos conocimos, por cierto, que hay que decirlo, en un programa en Antequera, que fuimos persiguiendo y van a pasar imágenes por detrás de ello. Y la verdad es que lo pasamos bien, porque fue un programa muy entretenido, muy divertido. Y poco después, unos meses después, pues, estabais en la prueba del Open de España y a Alfonso llamando, además, nada más que nada menos que la bolsa, a Miguel Ángel Jiménez, ¿no? Sí. Pues sí, ¿no? Me explica un poco eso. A ver, qué sensación. A mí está nos envidia, nos envidia. No, no sé. Mi padre es mi amigo de toda la vida de Miguel y tiene un grupo muy bueno de profesionales. Pascual Jiménez, Víctor Casado, Andrés Jiménez... ¿Quién se me está para algunos? Miguel Ángel. Miguel Ángel Jiménez y mi padre. Y yo no voy a estar. Y somos cinco, estamos ahí. Son cinco. Y entonces, pues, nada, él nunca me lo había propuesto. Y normalmente siempre se llevaba a Pascual Jiménez al Open de España o a alguno de sus hijos. Pero yo era casualidad que Víctor estaba en América. Víctor es el hijo pequeño, que es de mi edad. Y el mayor estaba jugando en... Creo que era en... Por el Mena. Y entonces se lo dijo a mi padre. Oye, ¿por qué Alfonso no se viene? Que le vendrá genial y tal. Y dije, pues, ya, ¿eh? Me voy. Me voy corriendo. Hay que ir de rodillas, ¿o no? Me voy a ir a perder a la madre. Claro. Y yo le dije a mi padre, pero tengo que mirar la agenda de torneo. Y porque yo empezaba... Me sacó la tarjeta de... Creo que... Bueno, no. Fue antes. Antes. Estaba mirando a ver si había algún torneo del SEBE. Y me dijo a mi padre, no hace falta ni que lo mire. Vas a aprender mucho más y te vas a dejar ir conmigo. Y dije, pues, ya está. Me voy. Y la verdad que sí. Aprendí muchísimo y se portó súper bien conmigo. Y vamos, como siempre ha hecho conmigo, porque lo conozco desde que nací, ¿va es? O sea, sí. Bien. Sí, nos conocemos... Vino a mi boda, yo he ido a la boda de... Y bueno, todo desde que empezamos. Yo el primer torneo que jugué fuera de... Vamos, el primer torneo que jugué como aspirante fue en el campo de Miguel Ángel. Nos fuimos Ignacio Palomo y Pepe Hernández, unos de la manga, eran los dos de la manga, y yo a Torremolinos. Y esa semana empezó Miguel Prologiendo la Boda en el campo de práctica de Torremolinos. Y ahí conocí a mi canal. Desde entonces, una vida, ¿no? Claro, pues, desde... No sé qué año sería eso, pero... Desde el 80 y... No, no, 77 o 78, por ahí. Te voy a decir, sé, sé, sé. Una vida entera. Y nadie nos conocimos. Le pedía las bolas, para no pagar las bolas, se las pedía a él y me las daba. Y después empezó a... Estaba en el campo de práctica, es que no recuerdo aquello es, pero antes era el 18, era un par 3, el 17 de Torre Grada era un par 5 con muchas musculaciones. Y me acuerdo que hice el primer día, hice 3, la metí en un hierro 8, hice más de 90 golpes en la primera vuelta. Y luego el segundo día, hice 14, estando de 4 golpes, de 4 golpes, a un metro de lollo, hice 14 golpes en el hoyo. Iba jugando con... En el... Iba jugando con este, con dos profesionales. Y ahora éramos aspirantes, entonces no era... Nunca he sido amateur, éramos aspirantes y jugamos con los profesionales en los turneros de profesionales. Y ahí sacábamos las vueltas. Y me acuerdo que hice los días más de 90, pero con las anécdotas, un hice 3, le metí en un hierro 8, y otro hice 14, estando de 4 golpes, a un metro de lollo. Y me hice 14. ¡Qué bonito ser yo! Y al agua, vamos. Estábamos muy bien. Oye, hablamos más, que estamos ahí ya en tiempo, hablamos más en un ratito y cuentas un poco tu experiencia europea también, José María, que has estado 3 años, ¿no?, jugando en Europa y eres campeón de España. Me hice profesional en el 82 y luego saqué la tarjeta para jugar 83, 84, se jugaba unos lunes, solíamos... Se jugaba lunes y pasaba, se iba a jugar en el torneo y así jugué. Y luego en el 84 tuve un accidente con el coche y me fraccioné una muñeca y ya lo dejé y luego me trabí en el 90. O sea, cada tarjeta para el año 90. Pero vamos, me he fundido la pasta de mis hermanos, de toda la familia, y me salto. El año 90, cada torneo, cada vuelta es un triple hoy, pero bueno, que nada. Pero bueno, una experiencia buena. Tuve suerte porque abrieron la Rambla en el año 91, entonces si hubiese jugado un poco mejor no habría cogido la Rambla. Me dieron unas opciones muy buenas, porque tiene una tienda, campo de práctica, todo y la verdad que muy bien. Pasé unos años muy buenos y dejé un poco la competición. Y nada, muy bien. Hasta ahora. Bueno, ahora seguimos hablando, os parece. Vamos a cortar aquí. Veanme los consejos. Les mando a Golfi, ya que lo tienen ahí, como... No tiene coronavirus. Yo sí, por cierto, hoy me han dicho que tiene un coronavirus. Pero yo no voy a su casa. Va, Golfi, es carnívoro. O sea, que tengan cuidado con él, porque es carnívoro. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y volvemos ahora mismo. Veanme los consejos, porque, bueno, vivimos de eso. Así que se lo agradecería mucho. Volvemos ya mismo, ya mismo. No se me vayan. Chao, gracias. Chao, chao. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves coaching en el radio y televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas, pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantéis a Golfi. Gracias, hasta luego, chao. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf, ECO. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, ECO es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vuertecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto y qué deciros, hay que escuchar Coaching Golf, Televisión y Radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, Televisión y Radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos Hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo, de lince. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesascillas.es Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet que vendan en internet una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llegan las redes mías personales, llegan las de Conchingol Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumbo 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Football.com, las de un largo etcétera somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centuri21 se lo va a dar y específicamente Centuri21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial centuri21.es barra agencias barra antilla visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor jorgorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Agit. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinomariano? y mundial hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o punto co como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto a... Ahí pica española. Ah, ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Bienvenidos aquí a la segunda parte y estábamos hablando mientras que veíamos los consejos de, bueno, que toda la planificación del año a todos, a los tres, se os ha ido al año que viene. Esto, ¿qué es lo que tenéis previsto ahora? Tú, Alfonso, era tu primer año, ¿no? Como profesional, estabas con toda la ilusión del mundo, ¿no? Y ahora... Bueno, en el... O sea, mi primer año fue el 2019 que fue súper bueno la verdad para lo que no sé. Bueno, en el puesto 30 me decías el otro día y lo estuve viendo. En el ranking nacional absoluto el 38 que dé y en el 7 el que dé el décimo al final con un quinto puesto en el campeonato de España y un segundo puesto en el de Benidorm. O sea, que es genial. Y nada, y eso, el año lo tenía completo, entero de torneos porque también me saqué a final de año la tarjeta completa del Alstur o sea, que dentro de los 15 primeros y tenía todo el año completo de torneos para jugar y nada, y bueno, al principio de año me lesioné y los dos primeros torneos no pude jugarlos y estaba preparado para jugar el tercero ya pero justo fue esa semana justo fue la con la que todo el lío del coronavirus y todo el lío y entonces tuve que aplazar los vuelos y cancelarlo y nos quedamos 14 de allá. De hecho, creo que volaba el 13 o el 11 o algo así y el 14 justo era lo del COVID a piano. Sí, decidimos de que no fuese porque toda la familia me decía no te vayas, no te vayas que te va a venir. Y si sabéis cómo se va a planificar más o menos los circuitos del Al, por ejemplo. creo que los de Egipto los dos primeros se jugaron el tercero creo que se aplazaba para octubre, noviembre, por ahí y conforme van pasando las semanas van aplazando uno y otro y se van a fijar todos a final de año pero no lo sé. ¿Qué no se ha planteado en un momento determinado cancelarlo ni nada? No han dicho nada aún. Yo creo que cancelar no creo que lo cancelen al menos yo creo que sacarán algunos torneos no todos porque son muchos y juntarlos en tan poco tiempo no creo que sea tan fácil vamos a lo mejor sí pero yo creo que cancelarlo no creo que lo cancelen a lo mejor sí no sé nada. No sabemos cómo lo van a hacer pero lo que está claro es que tiene que jugar todo lo que salga todo lo que va a jugar tiene que jugarlo porque si no... Oye, tu padre decía que se fundió el dinero de su hermano ¿tú pretendes fundirte el dinero de tu padre o vas a estar preparado? No, no, no. Espero que no, espero que no Me lo cargo Espero que no, espero que no Tienes una planificación buenísima Hombre, además si te juntan todos los torneos a final de año hasta igual te sale más barato o sea, fíjate qué curioso Me cojo un vuelo y ya me voy repartiendo Claro, claro Todo el día de un lado para otro pero acabas en mucho menos tiempo gastas menos y sale hasta más rentable ¿Quién sabe? En una moda Pues sí Bueno, la verdad es que no tenemos idea de cuándo va a empezar todo esto yo también estoy viendo no sé, me hablaba un asido también de estos programas es el antiguo presidente de la Federación de Tenis de Chile en la época buena del tenis de Chile que es también el director del Chile Classic de la mayor prueba de la PGA latinoamericana y del antiguo Webcom el que ahora se llama nunca me acuerdo cómo se llama han cambiado de nombre de patrocinador y me decía que tenían un viaje un torneo no sé qué y lo han tenido que pasar a noviembre como estabas diciendo tú en Dubai pero claro esto se va a ver hasta dónde llega ese noviembre si es el noviembre de este año o del que viene porque desde luego el mundo ha cambiado eso está claro así que ahora hay que adaptarse y también otra cosa es que a lo mejor por ejemplo se juega un torneo en octubre noviembre que otros países puedan ir pero que a lo mejor no dejen ir de España a ese país porque a lo mejor lo tengan como peligroso entre comillas ya depende de cómo lo digan eso es todo un excelente yo creo de hecho que solamente lo vamos a mover creo incluso 6 meses o un año solamente por Europa en todo caso yo creo que el mundo abierto como lo hemos conocido yo creo que vamos a tardar bastante en volverlo a conocer porque realmente no sabemos si este virus vuelve otra vez no vuelve si hay recaída no hay entonces el mundo está está acojonado el mundo está acojonado que entran que diga lo que diga pero sin vacuna y sin nada creo que Orford está sacando en Estados Unidos está por delante han hecho ya las pruebas en mono y parece que está dando resultados pero claro no se sabe realmente nada nada creo que vamos a estar un tiempo en que la frontera y el consumo va a tener que ser si es español danos con un canto de los dientes y si es europeo pues muchísimo mejor no, no estás jodido yo creo que yo fíjate has dicho seis meses por Europa y yo diría por lo menos tres o cuatro o cinco yo creo que no vamos a poder salir de España a no ser que sea por asunto o importante o de necesidad o lo que sea pero por tema de viaje así porque sí yo creo que no se va a poder no lo sé pero yo creo es que no le sabe nada no se sabe nada ese es el problema yo la verdad es que no sé si contarlo pero lo voy a contar bueno que sea lo que Dios quiera yo he hecho hoy las pruebas y me he encontrado una persona que además es el director de la clínica y me lo he encontrado sin guantes es médico médico importante muy conocido y sin mascarilla digo pero ¿qué haces esto así? es que ya lo he pasado y no tengo ya me han hecho las pruebas tal no produzco infección y ya no lo utilizo y eso me ha dado una idea porque yo se supone que lo estoy pasando y gracias a Dios no es nada grave mucha gente lo está pasando a lo mejor lo que nos tienen que dar es un certificado de lo que lo hemos pasado para poder viajar para poder ir a otro lado a no ser que de pronto nos encontremos que es que viene una segunda aleada del coronavirus lo del chiste que nos hemos recibido todo del coronavirus 20 y entonces ese ya no vale no estamos invitados y volvemos a empezar pero bueno después de ser y con el tema del ganado nosotros aquí que somos una población de mucho ganado el ganado tiene unos controles sanitarios para desplazar un animal de un lado a otro con un chi que parece una tontería pero el ser humano no tiene tanto control te mueves por el mundo como quieres con tu pasaporte y ya está pero quien dice que tiene algo no tiene algo te puedes mover no te puedes mover que no es ninguna tontería que te puedan poner un chi no a lo mejor un chi pero joder tu papel es como que o que lo has pasado que estás sano y que te puedes mover por el mundo que puedes seguir viviendo el mío que venga con mejor swing que se lo agradecería mucho el chip ese todo una actualización eso estaría bien estaría muy bien estaría muy bien bueno no sé lo que pasará pero bueno vosotros que tenéis por delante no sabemos cuando nos van a soltar cuando nos van a permitir andar que tenéis por delante en las próximas en el próximo mes que habéis pensado habéis pensado en algo o nada a ver si nos dejan salir con nadie a tirar bolas tirar bolas y mira hemos planteado muchas veces de mal hecho pero hemos planteado muchas veces de decir vamos a hablar con algún campo que conozcamos así de que tengamos confianza para decirle déjame tirar bolas en el campo de práctica o yo que sé pero al final hemos dicho no no porque no está bien ¿sabes? pero es que se te pasan por la cabeza un montón de cosas a hacer cosas que dices bueno me voy no creo que me pillen tiro 300 bolas y la recojo si me da permiso al campo ¿sabes? pero es que no y además que la policía es que se mete por el medio del campo con el coche para ver a gente en el campo se pasean con el perro se pasean con el perro y la policía lo multaron y te multan pero bueno no sé yo que sé no sé ¿habéis visto los protocolos de la federación española para el tema los profesores manteniendo las distancias podemos en la cancha práctica podemos dar clases a ver si abren la puerta si es que ese es el tema yo no sé tampoco por qué no se puede al menos no sé que pongan unas restricciones a lo mejor para gente profesional o alumnos o profesores para clases limitadas pero yo no sé por qué no se puede aún o no sé no sé no se plantea en el que se puede hacer esta semana o la semana que viene podamos ir al campo de gol o al tenis como dijo Rafa Nadar Rafa Nadar también lo planteaba por qué por qué no se puede en el tenis que hay 20 o 30 metros de distancia para dos jugadores o entrenador jugador y en el gol que está en la naturaleza y puedes tener tu sitio y entonces no lo sé y que menos de un metro es complicado ponerte porque te pueden pegar un palazo que también te lo cuesta yo lo hablaba el otro día hasta con joder para montar a caballo que tú no te puedes dar un paso a caballo nosotros que tenemos en la dehesa que tenemos aquí que es preciosa y que mucha gente hace eso que tú no te puedas montar a caballo incluso yendo acompañado tú guardas la distancia de seguridad perfectamente el que corre individualmente o el que monta en bicicleta porque el día lo que en que le toste aquí en tu casa con tu hijo con mi mujer y te tengas que acompar y no puedes ir con ellos y que matar si estamos aquí todos juntos si te lleva libre familia estamos en la misma casa pues si te quieres montar que te multes pero si tienes pruebas de como que estamos juntos yo la cosa más ridícula es que hoy he ido salía a pasear media hora por ahí o por ejemplo que pueda salir yo entiendo que los críos lo estén pasando mal y eso pero también habrá gente con 30 años o 35 o 40 que lo estén pasando mal o peor que los críos y que no puedan salir a mejor a un kilómetro o un paseo o lo que sea está claro que habría gente que aprovecharía la situación yo tengo una cría yo tengo una niña con 15 años y el niño con 5 el niño puede salir la niña no también eso es que no sé habrá que mirar es curioso yo he salido hoy a la clínica nada un paseito de unos minutos que está aquí al lado y claro estaba la policía porque es verdad está por todas partes y es lógico y hacen bien no es una queja todo lo contrario es un agradecimiento íbamos juntos como matrimonio y le decimos no si es que vamos pues empárense tiene que ir a dos metros de distancia de su mujer vaya filipollez pero esto es lo que es luego con ella pero no puedo hablar una enfermera no le dan kit para que se proteja o para que proteja a todos los enfermos que va a cuidarlo vamos que no sé no sé bueno es lo que tenemos hay que ir a adaptarse y lo que venga a adaptarse a adaptarse a adaptarse y bueno lo del chip sigo insistiendo a ver si hay suerte y me lo ponen bueno efectivamente con la torre que decía Alfonso te ha gustado esa idea que tiene un 7 pero es es un 7 falso porque es de hace 3 años cada vez que juego un torneo subo 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 como como perdona digo que a Alfonso si le gana para mí a mí seguro que me gano Alfonso no le gana pero a mí sí una cosa es lo que pone el papel y otra la realidad no le pego un bote y menos después de esto ya vean que risa a lo mejor vuelves con buen swing no te preocupes seguro que eres emboscado quien anda así es emboscado seguro el primer día que se ha tirado en la red ya va a hacer un swing 8 o 10 días y pongo la bola encima de este hercudo pego 2 o 3 paro un poco me pongo otra bola y pego un soque y no me cargué el descartificador de milagros bueno eso da mucho eso da mucha moral alegra bueno pues lo vamos a dejar aquí si la cosa sigue o no sigue ya veremos pues el otro día os venís y charlamos si es que sigue hablamos del tema y si es que ha cambiado pues también hablamos de cómo lo lleváis y qué vais a tener os parece y qué vais a hacer si no le dejan echamos una partida grabamos una partida en directo estaría muy bueno estaría muy bueno claro a ver si nos dejan movernos y estaría francamente bien gracias a los tres Alfonso José María José Miguel gracias por haber estado ahí y espero y os cuento cuento con vosotros cuando queráis ¿os parece? nada cuando quiera cuando queráis un placer y encantado nada me gusta hacer programa como hay que dar me gusta hacer programa sí pues nada tómate algo está apagado pero no puedo ir a hacerlo tómate algo que no hay bares pasamos en ti no haces un vídeo un vídeo por teléfono y ya está pues señoras señores estos señores volverán cuando ellos quieran y será un verdadero placer como hoy y yo vuelvo en dos días y gracias por estar ahí hasta el próximo programa chao pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de Golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión y Televisión de la Ciudad